¡Alerta! Tenemos las fotos de Ejander Sel y Kerem Bursin juntos en un Starbucks. ¡Coffee is in there! La pareja de protagonistas de los... ¡Coffee is in there! Parece que cada vez está más cerca de reconciliarse. ¡Mira las fotos de Ejander Sel y Kerem Bursin en un Starbucks! ¡Está siendo una semana movidita en el universo, Hank! Hemos tenido de todo, se ha estrenado, Zeynep en Divinity, una de las primeras series de Kerem Bursin en donde encontró el amor por partida a doble y hasta hemos soñado con los rumores que apuntaban que Kerem Bursin y Jander Sel habían sido vistos tomando café en Estambul. Pero eso no es todo, ahora os traemos las fotos de ese momento y el lugar exacto en donde quedaron a tomar un café. ¡Sigue leyendo! Jander Sel y Kerem Bursin juntos en Starbucks. Los que fueran protagonistas de lo... ¡Coffee is in there! Comenzaron a salir tras la finalización del rodaje de la serie prosiguiendo su historia de amor, lejos de las cámaras para romper unos meses después. Parece que se están volviendo a acercar. Si ya adelantamos que podría haber sido gracias a Mavi, la sobrina enferma de cáncer de Jander Sel, cada día que pasa tenemos más pruebas de que algo pasa entre ellos dos. En esta ocasión, la periodista turca Bilal Ozkan, ha publicado una serie de fotos que demuestran que Kerem y Jander se encontraban tomando café en el Starbucks de Akarlov por la mañana. Tras tomar café, la pareja abandonó el local, montó en un coche y desapareció. Las declaraciones de Kerem Bursin sobre su reconciliación con Jander Sel nos llenan de esperanza. A la salida de un evento en Estambul y al ser... Preguntado Kerem Bursin por su supuesta reconciliación con Jander Sel, el actor dijo... No quiero entrar en ese tema ahora... Respuesta que fue tomada por todos los medios como ambigua y en cierta manera una forma de reconocer que le están dando otra oportunidad a su amor. Chicas, esto promete y cada día que pasa tenemos más claro que se están dando otra oportunidad y que Jander Sel y Kerem Bursin están juntos, o lo van a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!